¿Cómo están queridos amigos? Los saludo con un enorme gusto esta mañana. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales que tenemos a su disposición. Yo les recuerdo, estamos en el YouTube de Central Live, también estamos presentes en el YouTube de Pedro Ferriz de Conoficial, en el mío personal que es Dore Ferriz, así nada más, ¿verdad Marilu? Dore Ferriz TV, en el de Adriana Braniff también estamos presentes, en nuestras páginas de Facebook, en el X, que ya Elon Musk anda dudando de si regresa a decirle Twitter o X a la aplicación, porque sí es cierto, la gente dice Twitter, te mandé un tuit y se hizo verbo, o sea, cambiar el nombre de Twitter a X ha sido muy complicado, pero bueno, también estamos en el X, antes Twitter, y por supuesto nos puedes encontrar, bueno, en este código QR que aparece en tu pantalla, en donde temeamos todas las opiniones que generamos día con día, que se me hace sumamente importante, porque ¿qué creen? No, pues nos traen bloqueándonos por todas partes, de veras, una inversión, pero faraónica, la que le están, la que le están metiendo a redes sociales. Miren, ayer subí un video al TikTok y me quitaron el audio, lo volví a subir y le quitaron los views, es decir, no puede llegar a muchas personas, de hecho creo que tiene cuatro views, una cosa ridícula, este, ahora en la mañana me quisieron quitar mi canal de YouTube, este, el otro día, pero esta fue, el otro día esa persona en específico, sí fue en específico, nos quiso quitar todas las cuentas de Google, una locura el ataque mediático que estamos recibiendo, pero no importa, estamos en de veras todas partes. Es más, nos puedes seguir en nuestro, en diferentes podcasts, estamos en Spotify, Deezer, iHeart Radio, Google Podcasts y Amazon Music, ahí también nos puedes encontrar para poder llevarte a ti todo el contenido. El video que subí el día de ayer, pues hablaba de la imagen física, de los mensajes que físicamente a través de su ropa envía Claudia a los líderes de los cárteles. No sé si por eso se bloqueó o me bloquearon la cuenta, pero efectivamente la flor mazónica que trae en la solapa, tiene un mensaje de resistencia, que fue el mismo mensaje que se utilizó durante la ocupación nazi, en donde los mazones querían seguir teniendo estas reuniones que eran importantísimas en aquel entonces para proteger el acervo de la historia. Que bueno, no sería nada sospechoso de pensar, porque efectivamente la cultura, en todas sus expresiones, ha tenido muchos ataques desde la Inquisición, se han quemado libros, se han vetado libros, las escuelas, pues miren lo que pasó con la sed, ¿no? Entonces no es de sospechar, es simplemente ese mensaje que estamos escuchando a una Claudia, pero estamos viendo otro tipo de mensajes que se me hace importantísimo transmitirles a todos ustedes. Los saludo por esta vía, Dolores Preciosa, ¿cómo estás? Te mando todo mi cariño hasta Alemania. ¡Qué padre! Yo en alemán sé decir tres cosas, o sea, cartofel, obviamente scheisse, obviamente guten Morgen, y ya, hasta ahí, acabé. Mar, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Oigan, pues fíjense que hoy vamos a estar hablando de cosas bien importantes, creo que Xochitl está viviendo momentos muy, híjole, muy perros, ¿no? Y al domingo le fue increíble, tuvo un domingo muy redondito, después de la marcha, que fue increíble, un gran debate. Nada más que hoy en la mañana amanecemos con esta nota en donde ya enjuician a su hermana Malinali por temas de delincuencia, donde se habla de un secuestro, se habla de tortura, se habla de mutilación, se habla de extorsión, mencionan por ahí al esposo, y pues efectivamente es resultado del enojo de Palacio Nacional, ¿no? Habría que esperar unos días para ver, para encontrar bien la historia. Lo que encontré el día de hoy es verdaderamente doloroso. Sin embargo, yo sé que Xochitl, y es lo que ha declarado en muchísimas plataformas, dice, bueno, pues si ella tiene que cumplir con la ley, pues tendrá que cumplir con la ley. Es así el tema. Y Xochitl, pues, me imagino que hoy amaneció, bueno, desde anoche, ¿no? Con dolor, con dolor, sabiendo cómo este gobierno es vengativo. Mencionar que Malinali llevaba 12 años sin sentencia, ¿no? Y finalmente hoy la condenan, bueno, ayer la condenan a 80 años de cárcel, que es una cadena perpetua. Y, bueno, Xochitl, que es una mujer que ha demostrado no ser como su hermana. Eso yo sí lo quiero mencionar. Xochitl es una mujer que desde chiquilla salió a estudiar, ayudaba a su comunidad, ayudaba a sus papás, ayudaba a su tío, vendió gelatinas, salió de su pueblo para seguir estudiando una carrera, estudió esta ingeniería en la UNAM con becas, sale adelante, arma sus empresas, la llaman mujer líder del año, la contrata Vicente Fox, y ella fue escalando hacia la parte noble y buena de la sociedad. Entonces, de aquí comentar, no se vale mezclar a los hermanos, cada hermano es diferente, muy diferente, créanme. Muchas veces, pues, nosotros no estamos de acuerdo con lo que hacen nuestros hermanos. Cada quien tiene su personalidad y cada quien tiene su lucha y cada quien tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar con mi nuevo Best Friend Forever, Best Friend Forever, que además admiro muchísimo su trabajo, porque Alberto ha luchado como ciudadano para alzar la voz en redes, con esta misión de hacernos abrir los ojos, y vamos a platicar con él tanto de Xochitl como de El Debate, y está, déjenmelo, déjenmelo subo aquí al cuadro. ¡Qué onda, mi rastro! ¿Cómo estás? ¡Qué onda, Dore! ¿Muy bien, y tú? Muy bien, muy contenta. Mi papá ayer me contaba, no, me encontré al Alberto ahí en Atípica, el quemonada de cabrón, le digo, sí. Es un tipazo, es un tipazo. ¡Qué gusto saludarte! Ahora me toca a mí, ¡qué gusto saludarte hoy! Gracias, Dore, gracias, qué padre. Por fin se me hizo conocer a tu papá en persona, oye. Sí, ¿verdad? Y a él, y a él a ti, viceversa. Es muy bonito, es muy bonito cuando ves ciudadanos que dicen, bueno, caray, no se van a dar cuenta, caray, no van a abrir los ojos. O sea, por favor, mexicanos, tú cambiaste tu discurso al reto para poder llegar a más personas, que la gente entendiera con peras y manzanas, ¿qué es lo que está pasando hoy en nuestro país? Y lo has hecho de una manera extraordinaria. Bueno, pues, oye, es que si no lo hacemos hoy, ¿cuándo? Sí, ¿no? Mira, es lo que yo digo, Dore. La verdad es que Andrés Manuel, queriéndonos separar, queriéndonos dormir, nos despertó y nos unió. Sí. Nos despertó a muchos mexicanos, ¿eh? Yo siempre había estado interesado en política, me gustaba, pero leían, ya platicaba así con amigos y todo, pero a mí Andrés Manuel me despertó. Sí, pues era una tras otra, desde que quería rifar el avión, que dices, bueno, ¿cómo vas a rifar? Un avión que no está, este, ni siquiera finiquitado, ¿no? O sea, cosas que no, incomprensibles, Alberto, incomprensibles. Sus engaños, mentiras. Por supuesto que sí. Son estafas, o sea, es un estafador profesional. Sí, sí es. Está, 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 está cañón. Y tenemos que cambiar ese discurso. Estamos a nada, Alberto. Estamos a TikTok, TikTok, ya dos de junio. Yo, tú fuiste a la marcha, ¿no, Alberto? Sí, y fui a la Ciudad de México. A las otras había, había ido aquí en Guadalajara, pero esta dije, no, voy a ir a la Ciudad de México. ¿Qué sentiste? No, no, me encantó, me encantó. Es más, debo de confesarte una cosa. Yo, por supuesto, había ido a la Ciudad de México, pero nunca, nunca había estado cerca del Zócalo. Este, fue la primera vez que estuve ahí parado, en medio del Zócalo, y no, güey. No, no, no. Y aparte ahí, con tanta gente, yo creo que éramos, no sé, medio millón de personas, este, no, o sea, México ya despertó. México ganó el domingo, ore. Exactamente, fue lo que sentí yo. Yo llegué a mi casa, agotada, Alberto, pero de veras, entre el calor y la muchedumbre, y ya sabes, los saludos y todo esto, yo llegué a mi casa, pero como sedita, así con ganas de dormir, hibernar, y con una satisfacción dije, güey, neta, ya ganamos. Lo vi, lo vi con mis ojos, ya ganamos. ¿Tú sentiste lo mismo? Claro, por supuesto, y toda la gente, y todos en el mismo canal, y una vibra, una vibra, una vibra de éxito, se sentía ahí de, de, de verdad. Es más, yo creo que es Xochitl, más que convencida de que va a ganar, se fue de, se fue de ahí, de ese evento. O sea, bueno, hasta los morenistas ganaron, nada más que no se han dado cuenta, porque México y los mexicanos ganamos ese día, Adore. Sí, por supuesto, o sea, es porque, como lo dijo Xochitl, ¿no? Es un tema de defender a la república. Olvídate tú del partido. Claro. Que, que eso es algo que yo vi en los videos, porque ya, cuando estás adentro, no alcanzas a, a, a ver la dimensión. Yo la sentí en los empujones y con la gente y todo, pero luego vi los videos. O sea, Alberto, había banderas azules, amarillas, rosas, la bandera de México. ¿Quién me iba a decir a mí? Que todos los partidos que históricamente fueron, pues, vamos a ponerle de oposición, hoy estaban juntos en una misma plaza, en el mismo templete, luchando por la misma voz. Sí, sí, o sea, es lo que te digo, Andrés Manuel nos unió. Queriéndonos separarnos. Ahora, yo me quedo con varias cosas, ¿eh, Dove? Una de esas cosas, y me encantó, es la frase esta que dijo, que ahorita la estás mencionando. Antes que partido, tenemos patria. Precisamente ahí lo demostramos el domingo. Priistas, perredistas, panistas, ciudadanos. Que yo creo que éramos más ciudadanos, muchísimos más ciudadanos que partidistas, pues, que ciudadanos mexicanos, pues, de militantes de algún partido. No, 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 estuvo, estuvo increíble. Yo, o sea, mira, creo que todavía traigo aquí marcada la gorra. Sí, yo aquí, yo aquí estoy toda quemada del cuello, todo esto, porque claro, traía mi cachuchita, pero no más me tapaba así. Claro, pero valió la pena, ¿eh? No, la verdad es que no, hombre. Estuvo buenísimo, un deber patriota que teníamos todos los mexicanos ahí, todos los que estaban, no, no, o sea, increíble, neta. Sí, sí, estuvo, estuvo, estuvo increíble. Y luego el himno nacional, Alberto, con ganas de llorar, yo estaba así de, con el nudo en la garganta y decía, claro, mi lucha es por mi historia, por mis tierras, por mis frutas, por mis tradiciones, por mi gastronomía, por mi música, por mis mariachis, por mis ciudadanos, por la gente que vas en la calle y te rodea y es divino, México es divino. Y por eso estamos luchando. Sí, debo de confesar que cuando empezó lo del himno nacional, te digo que yo nunca había estado ahí con tanta gente, yo creo en las vibras, entonces imagínate tanta gente vibrando eso, neta se me enchinó la piel como nunca, güey. Sí. Sí, sí, sí. O sea, tendrías que vivirlo, pues. Sí, 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 yo desde que entré a 5 de mayo, yo llegué por 5 de mayo, ¿no? ¿Por dónde llegaste tú? Por 20, ¿en la calle 20 de noviembre? Por 20 de noviembre, yo llegué por la de al ladito. Este, lleno, pero lleno de gente, yo decía, güey, no vamos a llegar al templete, o sea, no vamos a entrar. Pero yo quería llegar a fuerza al templete por una sola razón. Quería ver mi bandera ondeándose, porque la vez pasada nos la quitaron. No, claro. Y yo dije, no, ojalá de verdad esté, porque no sabíamos si la iban a poner o no. Y efectivamente le izaron, ahí hubo un conflicto entre los profesores de la CENTE y los militares, pero oye, qué bonito verla ondear, nuestra bandera por la que tanto hemos luchado, por las que nuestras generaciones han luchado. A mi abuelo, por ejemplo, le tocó finales de la revolución, hijo. O sea, imagínate, veamos saliendo de luchas y nos toca a nosotros volver a defender a nuestro país para que nuestros hijos vivan una temporada de paz. Y yo la veo con Xochitl, yo sí la veo con Xochitl. Fíjate, Xochitl, Xochitl, no me voy a acordar exactamente de sus palabras, pero dijo, a ver si tú te acuerdas, algo así, dijo que los mexicanos del futuro van a recordar y vamos a poderlos ver nosotros a los ojos y decir, güey, por nosotros no quedó como ciudadanos. Nosotros hicimos, digo, ganemos o perdamos, vamos a ganar, yo estoy seguro, pero ganemos o perdamos, aún así, porque dimos la lucha este año. Sí. No, o sea, fue algo que, o sea, un patriota, pues, yo me considero como un patriota, un patriota sintió en los huesos lo que pasó el domingo. Sí, yo sí lo sentí en la médula, o sea, es que fue, es parte de mi, o sea, yo, si tú me quitas México de mi sangre, soy huérfana, me quedo huérfana, Alberto. Sí, 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 así estamos muchos, así sentimos muchos. Exacto, y claro, viene un temor, porque hay que hablar de la, de la, de la preocupación, ¿no? ¿Cuál es el temor? No que gane, o sea, no es el personaje de Claudia lo que, lo que nos importa, estamos muy contentos de que el siguiente presidente va a ser una mujer, eso está padrísimo. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa con Claudia? Pues que Claudia es igual de maléfica, es igual de ambiciosa, y ella está ahí, su, su ambición es el poder, y ya. Sí. La ambición de Xochitl es México, y ahí hay una enorme diferencia. Pues imagínate, y no, y lo demuestra en cada debate, Claudia, eh, a mí me extraña, o sea, a mí me, de verdad que me impacta la frialdad que transmite. Sí. O sea, transmite una frialdad que, híjole, y así sería como presidente, o sea, nos está dejando claro que como presidenta de la república, ni siquiera nos va a escuchar, no va a dialogar con la oposición, por supuesto, o sea, nada, va a ser ella, ella y él, pues, ¿no? Estoy seguro que detrás de ella va a estar él. Hasta en la forma de vestir, ¿no, Alberto? O sea, es, sus trajes son como militarizados, o sea, tienen el corte como de, de, chido, que lo va a modificar y lo va a hacer militar, está, de verdad, del terror, no es ocurrente, súper, eh, acartonada, cuando tiene que mentir, lo hace con una holgura, porque ya se trabó su historia, pero yo ya no sé si eso sea mitomanía o, o realmente tengan ahí una. No, no, a ver, Dora, ellos viven en su realidad, ve a todos los de Morena, o sea, ves a Cravioto en un debate y él está en su, en su, en su, en su México, Andrés Manuel ya ni se diga en su México, o sea, Claudia, este, Xochitl, o sea, esta, ¿cómo se llama? Clara, la Clara. Bueno, Clara Brugada, este, o sea, quise decir esta, ¿qué senadora gordita? Ah, la Citlalie. Citlalie, Citlalie, Citlalie Hernández, ya me acordé. O sea, ellos, ellos viven en su México, y los ves en un debate, Dore, y ellos viven en su México, en su México más seguro, en su México, con menos homicidios, yo no sé cómo le hacen, pero según ellos, menos homicidios. Y Claudia, por supuesto, va al debate, y dice, y miente como respira, y, o da datos inexactos, este, o sea, no, es increíble, ellos viven en su México. Sí, y es un México que está lidado al narco. ¿Ya leíste el texto de Anabel Hernández? No lo he leído, apenas, apenas aquí lo tengo, está. Te va a volar la cabeza, te va a volar la cabeza, porque tiene ahí cinco testigos, obviamente se trata de capos que ya están en la cárcel en los Estados Unidos, donde hacen declaraciones físicamente a Anabel, y otras declaraciones son con la DEA, y las últimas en los juicios de Género García Luna. Alberto, o sea, la forma en la que fueron a negociar con el narco, tan, con esa desfachatez, haciendo, abriéndole las puertas para que la delincuencia pueda permear, y te voy a decir qué es lo que pasó. En la primera, en la segunda elección de AMLO, como no ganó, pues AMLO traía la culpa, porque ya le habían invertido un montón de dinero los cárteles. Para la tercera, que fue la que finalmente ganó, no, pues les debía, y tú sabes cómo se cobra el narco, les debía. Y entonces, vuelve a poner a la otra corcholata, que es la narco, candidata efectivamente, y estamos de verdad a, esta defensa de la que estamos hablando Alberto y yo, es una defensa para rescatar a nuestros jóvenes de la violencia, de las drogas, de los asesinatos, de los homicidios, de los secuestros, de los desaparecidos, de la trata, es, es gravísimo, gravísimo Alberto. Sí, sí, a ver, la realidad es que es una elección de Estado, con todas sus letras, con todas sus letras, y no sólo del Estado, también está metida la delincuencia organizada, es la realidad, pues, por eso, por eso, esta elección, depende de nosotros los ciudadanos, yo no me voy a cansar de decirlo, Dore, nosotros, tenemos que salir a votar, tenemos que dar esa lucha, que dice Xochitl, ahí en el Zócalo, tenemos que darla, para después, los mexicanos del futuro, se den cuenta, pues, que nosotros dimos la pelea, que no nos rendimos tan fácil. Ah, no, y aparte, ese mexicano que sentimos en la, en la, el templete, ¿no? No, hombre, somos, somos cucarachas, Alberto, resilientes, luchones, trabajadores, no pueden con nosotros, la historia de México, cuando la analizas, dices, claro, toda la, cuando el pueblo está inconforme, me choqué decir pueblo, porque tiene razón Margarita Zavala, cuando los mexicanos están inconformes, salen y ganan, salieron en la revolución, salieron en la independencia, salieron con Lázaro Cárdenas, salieron con, tú, hay que ver la historia, y ahorita, nos toca formar parte de esos libros de texto, que hay que cambiarlos, ¿verdad? Pero, ¿quiénes salieron a luchar por México? Pues los mexicanos, otra vez. Claro, lo hicimos en el 2000, fue mi primera elección, en el 2000, ¿por qué votaste? Por Fox, por supuesto, y sentí muchísima satisfacción, de haber sacado al PRI, que a mí, estaba chavo, pues yo no, yo no viví lo que vivieron mis papás, o mis abuelos, pero, pero yo escuchaba, que era el, que el PRI había sido, ahora que ya soy adulto, y que ya leí, que ya sé más, pues sí, me doy cuenta de lo que era el PRI, ¿no? Y si en aquel momento, sentí muchísima satisfacción, sin haberlo vivido, entre comillas, y haberlo sacado en el 2000, pues imagínate lo que voy a sentir ahora en 2024, sacar a Morena. No, 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 o sea, va a ser una gran satisfacción. Sí, por supuesto que sí, yo también voté por Fox, yo también traía, aparte, ahora el alegato de Morena, es justamente esta historia del PRI, ¿no? Cuando sabemos, bueno, por ejemplo, digo, mayor ejemplo de Samlo, ¿no? Pero el PRI, hoy se llama Morena, punto final. Por supuesto, por supuesto, por lo menos el 70% de Morena, son exprianistas, por eso yo, mucha gente así, bueno, lo mío ya sabes, son las redes sociales, ¿no? Y mucha gente, o sea, y se me hace increíble, de verdad, que defiende, y odia al PRI, pero a las siglas, nada más. Sí. Porque todas esas personas ya están Morena, los aman, o sea, entonces no entiendo, no entiendo. Sí, 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 o sea, el PRI hoy es Morena. El ejemplo clave es, pues, Andrés Manuel López Obrador, que litigó en el PRI, históricamente, y cuando el PRI le dijo, papá, no vas por la presidencia, carajo, o sea, sorry, pero aquí tenemos otros gallos, y tú no vas por la presidencia, el berrinche del, súper rinchudo, es berrinchudo. Dijo, ah, pues yo, muy, ¿sabes qué? Pues voy a hacer otro partido, creo que se ven todos los partidos, no me acuerdo cómo se llamaba el pasado, antes de Morena, partido, no me acuerdo, pero hizo un partido, luego hizo otro, y por sus balls, ya llegó a la presidencia, un expriista, porque los priistas, claro, todos son ambiciosos, todos son corruptos, pero ahí están todos juntitos, en un solo partido, Morena. Ahora, Claudia, no constantemente tacha que el prián, y que los de antes, no, mija, los de antes están en tu partido. Sí, sí, a mí se me hace, se me hace increíblemente hipócritas, estos personajes, hablando del prián, de los prianistas, y teniendo a Bartlett. Exacto. O sea, eso es, o sea, es increíble, al güey que se le cayó el sistema, del que tanto hablan, y ahí lo tienen. Exacto. O sea, es pura hipocresía, Adore, es pura hipocresía. Sí, por supuesto, y lo que estamos viendo con Xochitl, es gente apta, o sea, la verdad, su equipo me gusta, eh, sí me gusta, tiene buenos asesores, yo creo que tal vez demasiados, pero tiene buenos asesores, y, y tiene, digo, me gusta, por ejemplo, Héctor, Héctor Jaime, en el tema de salud, claro que va a hacer cambios, por supuesto que va a ayudar, no tiene personajes como, el Harfush ese que, que pone muerto, para cerrar casos, y te pone culpable, sí. Sí, sí, y sabes que, sobre todo patriotas, Adore, es que, es que, insisto, Morena, nos está sacando los patriotas, hasta los políticos, hasta ellos, les está volviendo a recordar, güey, primero es México, antes que cualquier otro partido, primero es México, y entonces ellos, a mí son lo que me gusta, Adore, que van a llegar, va a ganar Xochitl, va a llegar su equipo, y van a decir, ¿saben qué? Basta, porque aparte ya los mexicanos, aunque ganan, o sea, yo, por lo menos, si gana Xochitl, pues yo ya estoy despierto, ¿eh? Y voy a estar exigiendo, porque ese es el trabajo, ese es nuestro trabajo de los ciudadanos, exigirle a los políticos resultados. Claro, claro, y es constantemente, ¿no? Cada toma de decisiones, cada moción que se haga en el gobierno, pues nosotros, como ciudadanos, tenemos que estar atrás, y es posible, y sí va a ser posible, con Xochitl, pero no sería posible con Claudia, porque la diferencia es que Xochitl quiere proteger la democracia, es decir, la participación ciudadana en la política, por eso se llama democracia, demos y kratos, ¿no? Es la participación ciudadana en la política, y lo que quiere Claudia es el autoritarismo, y quitarle y arrebatarle el poder a todos los ciudadanos, va a ser un cállate o te callo, ¿no? Sí, 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 a ver, el 2 de junio se trata de democracia o dictadura, nosotros somos los que vamos a decidir, qué es lo que queremos para los siguientes 20, 30, 40 años, así de fácil, entonces, eso, yo no me voy a cansar de decirlo, Dora, y lo digo, y lo digo en mis redes, y lo digo, y ahí estoy dando la lucha, y estoy peleando, y estoy cazando ahí, a tu papá, a Álvarez, a Carlitos, oye, carona, ayúdame a pedir voto útil, porque, híjole, acá en Jalisco, fíjate que tenemos ese tema, a ver, pláticame, porque es importantísimo lo que vas a decir, sí, ahí te va, acá en Jalisco, está MC muy fuerte, ¿estás de acuerdo? Sí. De hecho, en realidad, fuera de Nuevo León, que pinta, pero menos que en Jalisco, en otro lado de México, no pinta MC, no pinta, pero en Jalisco, sí está muy fuerte, de hecho, va a ganar Pablo Lemos, en todas las encuestas, está arriba a 10 puntos, el problema, ese no, no ese es el problema, Dore, el problema viene con las diputaciones federales, está MC, está Morena, muy parejo, y viene la alianza atrás, en la mayoría de los distritos, ¿no? Entonces, yo he tratado de explicarle muchísimo, muchísimo, que aquí en Jalisco, tenemos que votar por MC, ese es el voto útil, en realidad, en Jalisco, porque si no, se va a dividir el voto, con la alianza, y entre MC, y la alianza, y no les va a dar a ninguno, para ganarle a Morena, porque Morena también está muy fuerte, desgraciadamente, pues. Pues sí, porque le han metido un barototote, o sea, de veras, no sé cuántos se han gastado en las campañas. No, no, imagínate, es elección de estado, pues traen todo el aparato del gobierno, traen todo el dinero, por eso están bien fuertes, entonces, en Jalisco, quien tiene que hacerle frente, es MC, nos guste o no nos guste. Claro, porque es una forma de cuidar, de proteger, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el jale que pueda tener, es decir, las trabas que pudiera llegar a tener en algún momento, ponerle trabas más bien a Morena, de alguna manera, ahora hay mucha gente que piensa, Alberto, que, hijo, es que Samuel, hay que hacer cosas muy mal, pero, que, horrible, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, puta, Movimiento Ciudadano, ya está apalabrado con Morena, ya negociaron, y eso es lo que le da miedo a la gente, tú cuéntame esa parte, que el Pablito Lemus es muy simpático, pero a ver. Ahí te va, yo prefiero, es que, es que ahorita ya no se trata ni de partidos, ni de candidatos, ya no se trata de eso, si puede ser que MC de alguna manera, ahora déjame decirte una cosa, si tú te vas a las votaciones, en la Cámara de Diputados, votó más el PRI con Morena que MC, en realidad. Sí. El PRI votó más con Morena, iniciativas de Morena, que MC. Sí. Entonces, bueno, nada más ahí, ahí está el número, pero ahí te va. Yo prefiero mil veces, Dore, tener un diputado, ahí en la Cámara de Diputados, de MC, al que le puede exigir, pues que no se una con Morena, que no haga tratos con él, no sé, cualquier cosa, que uno de Morena, que ni siquiera me va a escuchar, o ni siquiera me va a dejar hablar. Sí. Así de sencillo. Sí. ¿No? Sí, que te va a mandar la fregada. Claro, pues ni siquiera me va a escuchar, ni siquiera me, es más, ni siquiera te van a dejar hablar ya, hombre. Claro, pues lo que quieren es verte jodido, verte sin varo, verte dependiendo de las dádivas, verte enfermo y no darte medicinas, que vivas en una casita ahí de hojalata, que no tengas educación. ¿Para qué? Pues para que como zombie, tengas que estar detrás de Morena de esclavos, dándole nada más los impuestos, tu trabajo, tu sudor y tu vida. Si tienes AM es controlarte, pero si tienes AM es haces un contrapeso, que es un contrapeso, que es importantísimo para justamente abogar por tus derechos, porque para eso es la Constitución. Y ojo, los que quieren cambiar la Constitución de México son unos morenacos. Así es. Todos los demás, no, ni AM es quiere cambiarla. Entonces yo prefiero mil veces tener un diputado de AM es ahí y que al final el gobernador del Jalisco es de ese mesista, es de AM es hombre. Eso también nos conviene en Jalisco. Claro. ¿No? Pero de eso, si, si sacas de eso, así de la ecuación, el tema está en que o gana MS una diputación federal o gana Morena. Así de sencillo. Yo prefiero MS. mil veces en Jalisco, mil veces en Jalisco. A ver, auditorio, por favor, en Jalisco. Sí. Si vives en Jalisco, en todo el estado de Jalisco, si eres jalisciente, tienes que votar por presidenta, obviamente, Xochitl, ya con los ojos cerrados, pan, y todo lo demás, MS. ¿Correcto? Sí, de hecho, ahí te va. acá estamos dando, dando la pelea, muchas personas, acá en Jalisco, tratando de hacerles entender a la gente, que eso, ese tema, del voto útil en Jalisco es con MS. Tengo unos amigos que hicieron una guía del voto útil en Jalisco. Entonces, está buenísima, te la voy a mandar, Dore. ¿Cuál es? Vi una de una chava que sale con unos cubos como de rúbrica, como unos, no, que dice, si tú le pones supervisual. Ella es una candidata a MS, creo. Ay, ese video está buenísimo. Está muy bueno, está muy bueno. Yo después lo repliqué, repliqué algo así, pero hay una guía del voto útil, que hicieron unos amigos míos, este, que te dice por distrito. Lo que hicieron fue agarrar varias encuestas, varias encuestas, y con eso ellos sacaron en tal distrito el voto útil es con Alianza, porque sí hay algunos distritos que el voto útil, o sea, va arriba a la Alianza, y sería con ellos, que es, si no mal recuerdo, el uno, el dos, el tres, son foráneos de aquí de Guadalajara, este Patitlán, allá por los altos, este, en Vallarta también, pero la mayoría de aquí en la zona metropolitana de Guadalajara es con MC, pero te la voy a mandar esa guía, Dore. Sí, porque si hay algunos distritos. Sí, para compartirla, porque de verdad, eso del, mira, yo, yo sí creo que lejos de, porque se hablaba antes, ¿no?, de hacer un voto inteligente. Ahorita ya no, no nada más inteligente, sino útil. Eso se me hace importantísimo. Parte del voto útil, por favor, escuchen esto que les voy a decir. No votes por Maynes. Ese no es un voto que sirva. Eso es un voto que diluye los votos que podría tener Xochitl. Si no sabes por quién votar, si estás indeciso, ya, vota por Xochitl, vota por Xochitl, y ya. Pero por Maynes, ni un solo voto. Es una estupidez. A ver, es que si Xochitl no te convence, porque yo creo que a muy pocas personas nos convence la realidad. Sí. Tal vez, como dicen por ahí, tal vez no es el 100% de lo que yo quisiera en una candidata, pero Claudia es el 100% de lo que no quiero, ni para mí, ni para mi familia, ni para México. Es así de sencillo. Sí. Maynes, bueno, ni siquiera hablemos de ese cuantos. O sea, ese cuate, híjole, o sea, a mí se me hace un verdadero traidor a la patria. Yo pienso igual que tú. Sí, sí, porque él sabe, él sabe lo que nos estamos jugando, y aún así, entró, y se atrevió a hacer traición a la patria, pues es la realidad. Sí. Es la realidad. Yo, mira, en todos lados, yo en mis videos, el otro me invitaron a dar una plática con jóvenes acá en Jalisco, y yo, yo a todo mundo le digo, ojalá le estén pagando muy bien a este cabrón, porque el cuate, espero que se le acabe la carrera política. Es la verdad. Ojalá no, ya se le acabó, no, ya se le acabó, porque, sí, o sea, yo cuando veo un personaje como este chavillo, que, mira, te voy a decir una cosa, no es, no es burro, o sea, le camina, le camina el coco, pero se puso en un lugar muy inapropiado, en un momento muy delicado, de la historia de nuestro país. Sí. Él va a pasar a la historia como esa piedra en el zapato, y, y sí, se me hace muy importante decirle a todo el auditorio, es que Maynes es de chocolate, no figura, no sé si a ti te pasó, pero a mí sí me pasa, durante los debates, cuando habla él, yo es cuando aprovecho para, para mandar el tweet, porque me vale madre lo que está diciendo, no me importa. Sí, ¿no? Sí, a ver, a ver, Dore, Maynes, Maynes no tiene ninguna posibilidad, no tiene ninguna posibilidad de ganar, darle un voto a Maynes, es tirar tu voto a la basura, y, así de pasadita, ayudarle a Morena, que es lo peor. Entonces, excelente lo dijiste ahorita, si no sabes por quién votar, vota por Xochitl, si no te gusta, no te encanta, no te convence en seis años, la vamos a cambiar, si votas por Claudia, en seis años, quién sabe si la podamos cambiar. No, ya viste, en la nueva constitución esta que están presentando, ¿sabes lo que proponen, Alberto? La reelección, güey. ¿Ves? Es que están preparando, se están preparando todo, Dore. Sí, imagínate, volver a este México, de Santana, hijo, del Porfirio Díaz, no, de Benito Juárez, también, del mismísimo Benito Juárez, en donde estaba, en el poder, en el poder, hasta que no le dio el infarto al señor. Sí, 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 tener a alguien en el poder 20, 25 años, imagina tener a Andrés Manuel en el poder 20, 25 años. No, no, no es una condena. vamos a acabar peor que Cuba. Claro, o sea, no, 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 no lo podemos permitir, pues, porque lo mucho, o lo poco, que hayamos avanzado democráticamente, como mexicanos, como el país, como México, pues, ahora lo quieren echar, echar para atrás en su nueva constitución. Y a todos los que levantemos la voz, y que la estamos levantando, nos van a callar de alguna u otra manera, Dore. Sí, sí, porque esta constitución, sí, esta constitución la que propone, el, el presidentito de, el burrito de Palacio Nacional, es que no sé cómo decirles, se me llena la boca de cosas feas, es proteger, al poder, no, a la gente que vaya a estar en Morena, como este, este gángster, ni siquiera piensa como patriarca, piensa como gángster, tú me ayudas, yo te protejo, te doy un puesto que te, que te aguante, que te de buen bar, o que te puedas comprar 27 Ferraris, güey, me traicionas, y te mato. Sí. Y la ciudadanía, pues, ¿sabes qué? Por sus derechos, no, no te, no te preocupes, ellos se reproducen solos, no te preocupes, siempre va a haber gente que trabaje para nosotros, ¿no? Esa es la nueva constitución, la que quieren proponer, la nuestra, la que venimos haciendo de toda la vida, de toda la historia, lo que busca velar es a favor de ti, ciudadano, de tu democracia, ejemplo clave, el tema de, bueno, ahora con las Afores, y el tema del, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Este, el amparo, el tema del amparo. Ya te van a arrebatar la voz. Claro. Entonces, salta la voz en las urnas, ya sabes cómo, vota Xochitl, por, por favor, no votes por Máines, o sea. No, pues vas a regalar tu voto, lo estás regalando, o sea, y a mí se me hace increíble que vayas a votar por una canción, o sea, güey, estás tonto, o qué. Sí, o sea. Ahora, déjame decirte una cosa, Dore, el gobierno, el poder, lo debemos de tener los ciudadanos. No, lo debe de tener el gobierno, y es lo que ellos quieren hacer. Nos están quitando poder a los ciudadanos como el amparo, que es súper importante. O sea, ya ahora, imagínate, te inventan algo, y te meten a la cárcel. Sencillo. Claro, claro. Y en lo que son peras o manzanas, te defiendes esto, aquello, y ya estuviste años en la cárcel. Sí, ya te quitaron tu casa, y ya te quitaron tu patrimonio, y ya te quitaron tu empresa, y ya te quitaron todo. Y mucha gente sigue sin dimensionar, como lo vemos muy lejos, vemos Cuba, Venezuela, no, a nosotros los mexicanos no nos va a pasar. Estamos, estamos a 10 días de decidirlo. Ay, dices 10 días y se me sale el corazón, Alberto, o sea. Sí, 10 días, sí, prácticamente, 10 días, estamos a 10 días de decidirlo, 11 días. Sí, y habrá gente que diga, no hombre, dore eso, dore, Alberto, eso no va a pasar. A ver, está pasando, volteen a ver lo que le está pasando a Ricardo Solinas, pliego. No que yo sea fan de él, o sea, se me hace un gran empresario en nuestro país. Es un ataque constante, todas las mañaneras van, le quitan su, su campo de golf, que traía muchísimo, muchísimo turismo, valiéndoles exactamente gorro, pasándose por el arco del triunfo, cualquier tipo de ley. Si nosotros, el día de mañana, queremos asegurarnos de tener nuestras medicinas, yo no sé, todos tenemos algún hachaque, ¿no, Alberto? Sí. Habrá quienes necesiten pastillas para la presión arterial, habrá quienes necesiten diabetes, temas oncológicos, bueno, o sea, no hay quimios, habrá quien necesite pastillas anticonceptivas, habrá quienes necesiten, me estoy yendo como a muchas enfermedades que fueron como muy genéricas, temas del corazón, ¿no? Bueno, te vas a morir. Sí. ¿Por qué no va a haber pastillas? ¿Por qué no va a haber medicamentos? ¿Por qué van a negociar con medicamentos pirata? Aguas. A ver, ya se está muriendo la gente. No nos vayamos, no nos vayamos al siguiente sexenio. Este sexenio ya estamos viviendo eso, y con la excusa de la corrupción, que nadie ha metido a la cárcel, hasta nos quedamos, en algún momento nos quedamos sin gasolina, en algún momento nos quedamos sin medicinas, y hay niños, Lore, o sea, yo no sé cómo hay gente tan fría, mexicanos tan fríos, que no les corre la sangre, que dices, güey, se están muriendo niños por falta de medicina, y no, lo veo lejos, no cabrón, te tienes, perdón, te tienes que, te tienes que, te tienes que, poner las pilas, porque si no nos va a llevar la fregada, a todos, ahorita son los niños, tal vez la gente más pobre, desgraciadamente, siempre son los primeros, pero güey, en algún momento, te va a llegar a ti, y si no nos ponemos las pilas, más temprano que tarde, puede que sea tu hijo, así, así, y nos pasó, mira, con el, cuando vino la pandemia, cuántos mexicanos, vamos a poder hablar clase media, se tuvieron que ir a Estados Unidos a vacunar, ¿por qué? Porque aquí no había vacunas, y las vacunas que había, estaban caducadas, y todavía encima, las buenas, las donaron, las donaron, Alberto, bien buena onda que somos, dejando a los mexicanos, pues desprotegidos, sí, 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 o sea, yo no, no entiendo, de verdad, por más que, por más que, trato de entenderlo, trato de asimilarlo, bueno, este carajo, ¿por qué, por qué defiende tanto, a estos cuates? Híjole, y sabes, cuál es, sabes cuál es el, común denominador que encuentro, casi siempre, que ganan algo, tengo una amiga, no voy a decir su nombre, pero tiene un puesto, dentro del gobierno, y trabaja dos, tres horas, y tiene su sueldito, y, y es súper, súper, y defiende a Morena, no hombre, como no tienes idea, no, yo estoy bien a gusto, porque ya tengo mi plaza, ganas algo, por eso los defiendes así, y te vale madre, y te vale madre, que hayan niños con cáncer muriendo, y te vale madre, que haya gente diabética sin medicinas, y que a punto de morirse, y te vale madre todo lo demás, nada más porque tú estás ganando eso, exacto. Sí, o gente que entra a quirófanos, que por cierto, ahorita están en pausa, y que a la mitad de la operación, Alberto, como no tienen anestesias buenas, se despiertan, güey. Imagínate, el otro día vi eso, no, 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 oye, el sector salud de Dinamarca. O sea, yo creo que no hay, pesadilla más, bueno, yo no, yo no podría ni siquiera pensarlo, que te duerman, pa' que te operen, vamos a decir que te vas a sacar el apéndice, y a la mitad de la apendicectomía, te despiertes. Imagínate, el dolor. El dolor, el miedo, el, no manches, no manches tu vida. Sí. Y estas cosas están pasando, esas cosas están pasando. Sí, y, y esa es solo una de lo que está pasando, están militarizando el país. Están militarizando. O sea, algo que yo me acuerdo perfecto, Dore, pues ellos, antes de que Andrés Manuel entrara, uy, no salían con sus cartones así, no a la militarización. Sí. Hay fotos de Andrés Manuel, hay fotos de este cuate, el presidente Morena, o sea, de Citlaly, o sea, hay fotos. Y entonces, ¿qué pasó? Sí, pues mentirosos, son mentirosos. Lo que hacen es, a la hora de hablar, por eso se hicieron las mañaneras, para que, a la hora de hablar, te puedan decir lo que quieres escuchar. Te voy a decir otra cosa, y creo que tengo razón, mucha razón. Los mexicanos, no nos gusta que nos digan que no. Si tú le dices a alguien, wey, vámonos a comer, vámonos por un café, si te dicen, no puedo, vas a encontrar la manera, de que te digan que sí. Entonces, a los mexicanos, nos gusta que nos digan, oye, mira, no puedo hoy, pero vamos a ver si la semana que entra, porque así ya, te quitas el problema de encima. Eso es lo que hace AMLO, nos da tole con el dedo, todas las mañanas, para, para decirnos lo que queremos escuchar. Pero luego se voltea, y hace sus chanchillos, ¿no? Sí, a ver, Dore, sigue diciendo, o sea, en 2018, en un año vamos a tener, un sistema de salud, como el de Dinamarca. En 2019, dijo, así se fue de un año en un año, y ahorita, a meses de salir, sigue diciendo, que antes de que salga, va a haber un sistema de salud, como Dinamarca, wey, ¿quién le crees eso? No, nadie, en su vida, sí hizo la mega, hizo la mega farmacia, y se fue a robar, las medicinas del IMSS Bienestar, que es su proyecto. Sí, sí, imagínate lo que va a hacer. A ver, si hablamos, si hablamos de corrupción, de estos, híjole, ahí sí, es un mero mole, sí, es un mero mole, es un mero mole. Son ratas profesionales. Mucha gente, Dore, entre ellos, sus hijos, por supuesto, todos lo sabemos, se han hecho multimillonales, pero te estoy hablando de ricos, de ricos a nivel de los más ricos del mundo. Sí. Imagínate, o sea, todo lo que le está sacando latino, no, no, es increíble, de verdad. Sí, 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 sus hijos tienen ahorita una cantidad de varón, y mira, saldrán trapitos al sol, porque sabemos que hay carpetas, que están guardaditas, ahí en la DEA, que no pueden exponer, porque vendría una guerra a México, Estados Unidos, que ya la hemos vivido, ¿no? Si sacan esos trapitos ahorita, puta, se arma Troya, pero por supuesto que sus hijos se han enriquecido de formas ilícitas, y sus cuentas de banco no las tienen aquí. No, pues no, no, pues no, ellos tanto que hablan de Andorra, y de las Bahamas, y de, pues claro, por supuesto, no, no, yo de verdad, ojalá, ojalá, Lore, que sean las, los primeros ejemplos, de, que alguien paga su corrupción aquí en México, porque todos hacen, todos hacen, de ahí precisamente fue de donde se agarró AMLO para llegar a donde está, y llegó él, y él lo hizo muchísimo mejor que los demás, muchísimo mejor que los demás, hablando de corrupción, él fue mucho mejor corrupto. Sí, fue el, sí, sí, fue el mejor. No, no, fue el mejor en eso, fue el mejor, él y toda su banda ahí, empezando por sus hijos, entonces, espero que sean, neta, los primeros ejemplos, de que ya por fin hay algo de justicia en México, que eso es lo que nos hace falta, y nos surge aquí. Sí, un sistema que de verdad nos proteja, que nos dé herramientas, para salir adelante, y yo te voy a decir que, perdóname, ¿qué pasó? No, dime, dime. No, por favor. Oye, ahora, yo creo que esa justicia, desgraciadamente va a llegar primero de Estados Unidos, espero en Dios. sí, 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 Mira, si yo fuera Xochitl, Estados Unidos ya ofreció su apoyo para combatir el narco en México, ¿no? pues, si vas a combatir el narco, pues un bienestar, eso le sirve a Estados Unidos ya a México, y así, de tajón, le pones una barrera a la delincuencia, y pones límites, pues yo le diría, órale, jala, teamwork, la verdad es que esto nos va a servir a todos, y ahí vas. Estados Unidos, digo, AMLO no ha permitido que entre el ejército estadounidense, porque dice que entonces sería una invasión. No, no, nos quieren invadir, nos quieren ayudar. Claro. Yo, yo, yo pensaría en ese sentido, yo creo que Xochitl sí se va a armar de donde pueda, porque esta lucha, lo que viene, está bien cañón. Sí. No, mi razón, ahí sí va a tener, o sea, la lucha va a estar cañón, pero lo va a hacer, le va a poner, ¿cómo decía Claudia? El error, porque a mí me sorprendió eso en el debate. El peor error del PRIAN fue cuando Felipe Calderón le declara la guerra a la delincuencia. Sí. Y yo así, ¿neta dijo eso? Que fue lo mejor que pudo haber pasado. Sí, 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 fíjate que, fíjate que me quedé también con algo muy bueno, ahorita estoy, estoy con todo lo que me estás diciendo, no podemos ser neutrales de hoy. Y te voy a decir, Andrés Manuel, desde hace mucho tiempo lo dijo, o estás con la transformación, o estás en contra de la transformación. ahorita, ahorita, ahorita yo replico eso, o estás allá, o estás acá, los que defendemos a México, los que defendemos la patria, la democracia, o estás allá, ganando algo, por conveniencia, ¿no? lo dijo Acosta Naranja, no sé si te acuerdas más o menos, no, ahí en la marcha, no podemos ser neutrales con los fallecidos de COVID, cabrón, no podemos ser neutrales con toda la delincuencia, los ciento ochenta y tantos mil muertos que van ya, que van a ser doscientos mil, cuando este cuate se vaya seguramente, desgraciadamente, o sea, no podemos ser neutrales, bueno, dijo, no podemos ser neutrales, hasta con un esquirol como Maynes, no lo digo con esas palabras, pero, con este cuate, que es lo que estamos hablando. Sí, no podemos ser neutrales, porque eso ya sería un delito. Sí. Digo, no podemos ser neutrales ante la falta de medicamentos oncológicos para niños, ante las madres buscadoras, ante efectivamente el esquirol, o sea, y se aventó un discurso, yo cuando salió, Alberto, dije, ay, ¿qué es este güey aquí? Como que no, yo sentía como que no venía al caso, y luego oí su discurso y dije, creo que se me desgarró la garganta, de, ah, ya sabes, muy bien, muy bien su discurso, porque efectivamente, si México permanece en la tibieza, estamos condenados a la decadencia, punto final. Totalmente, me encantó esa frase, me encantó, es la pura realidad. Sí, México se caracteriza por ser un país de pasiones, México es pasional, mira, si le vas a entrar al quite, ya, éntrale, o en un bando, o en el otro, pero tibio, la tibieza da asco, y lo dice hasta la Biblia, Alberto, no estamos para andar, este, queriendo ser buena onda con todo el mundo, o tener un discursito ahí mediocre, no, no, estamos para pegar, gancho al hígado, nivel el canelo. Sí, 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 a ver, como Maines en el debate, fuera más, este cambio ya se descaró, ya, así nos tenemos que descarar todos, ya, o estás allá, o estás acá, pero ya, es momento de, no. Sí, no, ya, párale, o sea, ya, a ver, México no estás hasta la madre en buena onda, no estás, que te, a ver, se te fue la luz, güey, sí se te fue la luz, ¿sabes por qué? Porque la CFE no ha actualizado sus sistemas, porque no hay mantenimiento, te metes, te subes al metro, tú me estás escuchando, te subes al metro, te sientes seguro en el metro, o sientes que o te roban o te caes, te vas a hospitales, ¿te sientes tranquilo por ti, por tu familia? Sales a la calle, vas a ir a la esquina, al Oxxo, a comprarte unos cigarros, ¿te sientes tranquilo o traes el billete en el brasier? Digo, son preguntas que tengo que hacer, digo, antes podías salir con tus 10 pesos hasta, agarrar, aventándolos al aire con esa seguridad, hoy no, hoy sí traes 100 pesos, los traes en el calzón, Alberto, porque ya no sales seguro a la calle, yo les pregunto, ¿está padre la escuela de tus hijos? ¿o sufren de bullying? ¿o no están aprendiendo nada? ¿te alcanza? Vas al súper, ¿te alcanza para tu pollo, para tus verduritas, para tus tortillas, para tu agüita, que a lo mejor te harías ganas de una agüita de jamaica, ¿120 pesos el kilo de la jamaica? ¿Cómo? ¿Te alcanza para hacerte una salsita bien picosa? Porque el chile está en 96 pesos el kilo, ¿te alcanza para el café? ¿Un cafecito en la mañana con una conchita? ¿Te alcanza? ¿O andas arrastrando así los meses? Si estás hasta la madre de todo eso, por favor no seas tibio. Sí. O sea, yo creo que sí, tienes toda la razón Alberto, no es momento de fluir, de ponerte como bollita a fluir con lo que pasa, ¿no? No, no, y ¿sabes qué, Dore? Somos un gran país, no nos merecemos lo que nos está pasando ahorita. No. Bueno, ¿quién sabe? Porque, híjole, según yo no, pero hay mucha gente que, a ver, le da flojera ir a votar. No, no, bueno. No tienen madre. La gente que le da flojera ir a votar no tienen madre. O sea. No tienen madre. Porque esto es en conjunto. Todos los que no quieren salir a votar por huevones, no tienen madre. Y si los no quieren salir a votar porque tienen miedos, son unos cobardes. Peor. ¿Verdad? Peor, peor. Es más, no vayas a votar por hueva, pero por miedo, ¿no? Peor. No. O sea, fuera máscaras, ya adore. Ya, ya, ya. ¿Estás allá o estás acá? Si estás acá, tienes que salir a votar. Discúlpame la expresión, a huevo. A huevo. A huevo tienes que salir a votar. Si estás allá, no vayas a votar. Sí, exacto. Si estás allá y eres mini, y eres un mantenido, este, y recibes tus daditas, quédate en casa. Hashtag. Si estás de aquel lado, mejor no vayas a votar. Exacto, los perdonamos. Pero si estás acá, no hay pretexto. Nada de que me voy a Bale, nada de que me voy a Valle, nada de que me voy a salir a, este, de fin de semana, a mi casita de campo, o a echar flojera, porque la ciudad va a estar vacía. No, no, no. Tu única misión el 2 de junio, es salir, y es votar, y pintarte tu pulgar, de, del color de México, del color de México. Es más, yo si veo gente en la calle, que no trae su de este, porque dura dos días, yo no les voy a platicar. Alberto, me voy a indignar con esas personas. Muy bien, bien hecho. Fíjate que acá en, en Jalisco estamos incentivando, este, yo me junté con algunos restauranteros, y estamos incentivando, que si vas, a votar ese día, puedes ir a un restaurante, y te vamos a dar el postre. Tú vas a comer, y te damos el postre. O sea, y no, por supuesto, no te vamos a preguntar, ¿por quién votaste? Pues el voto es libre. Pero, para que de alguna manera, pues, tengas un incentivo, y vayas a votar. Sí. Sí, porque además, además, Alberto, la política habla de que necesitamos, el 64% de las votaciones, para que entonces Xochitl pueda ganar, que por cierto, no le quedan las estadísticas, están muy a modo. ¿Por qué, por qué hablan del 63%? ¿No se te hace muy mediocre eso? A mí se me hace medio. Yo estaría pidiendo el 100%. Pues sí, pero no va a pasar. Ahí te va, a mí, a mí realista, se me hace realista, un 70%. A ver, 64%, 63%, se me hace, güey, como que es lo mínimo. O sea, no puede ser, no puede ser que salgamos, en la elección más importante, que vamos a tener los mexicanos, en donde nos estamos jugando nuestra libertad, salir a votar el 63%, güey, o sea, perdón, Dore, pero por eso estamos como estamos. Claro. Y después no te quejes. Si no, si tú eres de ese 30 y tantos por ciento, que no vas a salir a votar, no te quejes, no tienes cara para quejarte. No, no, no tienes cara para quejarte, no te vas a poder quejar. Es correcto. Ay, yo, mira, ¿sabes qué, Alberto? Mi misión, de verdad, de aquí al 2 de junio, creo que entra la veda tres días antes de las elecciones, ¿no? Sí. Bueno, ya a partir del día 30, si es 30 o es 31, ya no me acuerdo. El 30. 30, el 30, a partir del día 30 ya nos tenemos que amarrar a la boca, ¿no? Sí. Bueno, pero no en totalidad, porque en Petit Comité siempre puedes decirle a la gente así en chiquito, cabrón, sal a votar, o por vida de Dios, es que dejas de ser mi amigo. Porque, o sea, en esta lucha estamos todos en equipo, juntos, no se vale las personas que digan, ay, yo no voy a votar, o voy a eliminar mi voto, carajo. Claro. Como si pudiéramos darnos el lujo ahorita de esas cosas, ¿no? Claro. No, vas y votas. Ahora, reiterar, Alberto, en el caso de Jalisco, ¿cómo tenemos que votar? Es Xochitl, por supuesto, eso ya está clarísimo, Xochitl para presidente, y todo lo demás, MC, si vives en la zona metropolitana de Guadalajara. Si no, por favor, mándame un WhatsApp, no, no, WhatsApp, mándame, ponte en contacto. ¿Por TikTok? En TikTok, en mis redes sociales, en Instagram, donde sea, y yo te mando la guía útil, por si vives allá en Tepatitlán, allá es con la Alianza, si vives en un distrito, yo te digo exactamente por quién es el voto útil, y tú decides. Exacto. Al final, yo te doy la información, yo siempre les digo, yo te doy información, y tú eres el que vas a decidir, porque el voto es secreto, pues, ¿no? Y es libre, pero el chiste es informarnos, razonar, y salir a votar el 2 de julio. Y eso que dices, se me es importantísimo, ¿sabes qué creo, Alberto, que estas son las votaciones? Porque dirán, ay, la gente le falta información, no, no, yo creo que estas elecciones, lo que más tienen, es información, información con números, información con hechos, información con certezas, así es que no hay pretexto, no hay pretexto, si quieres eso, o sea, si estás en Guadalajara, digo, en Jalisco, perdón, en el estado de Jalisco, en alguna entidad en específico, y tienes dudas de, bueno, ¿por quién tengo yo que votar? Busca Alberto, Alberto Razo está, o sea, es, es este, ya líder en TikTok, en Instagram, lo encuentras en todas partes, ¿también tienes ex? ¿sí, no? No, no, Twitter o Instagram, digo, TikTok o, o, o Instagram, ahí lo busca, Facebook, exacto, mándale un mensaje y por Dios, siempre contesta, porque Alberto es un tipazo, Alberto, qué placer poder platicar contigo, y sí quiero que sepas mi razón, lo orgullosa que estoy de ver a mexicanos tan movidos como tú, y de que, pues esta, estas épocas de México han hecho que nos conozcamos y podamos ser amigas, de verdad te abrazo con mucho cariño. Muchísimas gracias, Doria, yo de verdad te agradezco también que me abras aquí la oportunidad para llegarle a la gente, pues, y que tenga información y que se decida, por fin, a sacar ya estos de una vez por todas. Sí, por supuesto, afuera, afuera, fuera, para afuera ya, no los necesitamos. Para nada. Estorban, ¿no? Así es. Lo que estorba, pues quítalo del camino. Es correcto. Muchísimas gracias, Dore. Gracias a ti, Alberto, te mando un beso enorme, nos vemos prontito. Igualmente, un abrazo. Abrazo fuerte, gracias Alberto, gracias, ahí lo tienen Alberto Razo. Oigan, este, gracias por escuchar, de verdad, invitarlos al voto. Si, si, si no sales a votar, ¿por qué enojada voy a estar? Eso no se vale, eso es traición a la patria. Te corresponde como ciudadano salir a ejercer tus derechos, alzar la voz, sal y pon una cruz en esas boletas. México te necesita, no como soldado, no con pistolas, no con armas, no en materia de revolución, te necesita con una, con una pluma. ¿Puedes hacer eso? Sal y vota, este 2 de junio, porque, ¿qué creen? Les tengo una muy buena noticia. Nos toca a nosotros, cambiar la historia de México. Oigan, los invito a que nos sigan, en nuestras plataformas digitales, hoy en la noche, en nuestra parrilla nocturna, Pedro Ferriz de Conen, punto de las 6, Adriana Abranif a las 7, y lo mejor de su servidora, en punto de las 8. También les pido que nos ayuden a compartir este contenido. No es un tema de, de ego, no es un tema de, para llegar a más views, no. Es un tema para, que más personas nos escuchen. Es importante la voz, que estamos enviando, a través de estos medios de comunicación, que tanto trabajo nos han costado. Es para que, convenzamos a un mexicano, uno, que nos está escuchando hoy, de salir, y de votar. Sal en pijama, es que no nos importa. Sal y vota. Este 2 de junio, México te espera. Nos vemos el día de mañana, y pasen un día genial, a propósito.